hola un saludo aquí seguimos con los retro vamos con otro jueguecito retro ya sabéis que lo vais eligiendo estos arcades y los juegos normales de forma aleatoria y así que bueno de forma aleatoria nos ha tocado este hiper street fighter 2 turbo anniversary edition o algo así vale un nombre ultra mega largo vale en las pruebas de sonido que he hecho para que ver cómo se escuchaba y todo eso me he dado cuenta de varias cosas primero que soy muy malo y después que eso ya tampoco era novedad es que lo veis hiper street fighter 2 the anniversary edition vale pero bueno básicamente ya sabéis que siempre podemos entrar al menú de la máquina vale y configurarlo a nuestro gusto una de las cosas que me he dado cuenta es que el juego me ha resultado mucho más difícil que las versiones anteriores según análisis os explico esto vale para que bueno lo podemos explicar mientras que vemos la intro y todo eso vale pues bien según estado leyendo porque me ha extrañado vale tiene varias características este juego para que no lo conozca esta versión no no es una revisión más no es así que es una revisión más no pero bueno que tiene muchos añadidos diferentes no se considera una de las mejores versiones que hay de street fighter no por ser la última obviamente y de street fighter 2 y por incorporar cositas que son muy chulas no pero algo que destaca la gente es que dicen que los anteriores de street fighter como super street fighter 2 o 2 turbo y demás no cuando tú elegías por ejemplo comentaban no que tú ponías un nivel 4 de dificultad no que viene por defecto y dicen que no funcionaba del todo o sea el nivel 4 era como un nivel 6 o 6 por ahí no era extremadamente difícil no y si jugabas un nivel 2 era como súper fácil no como que estaba mal nivelado no la cosa entonces bueno comentan que al parecer lo hecho es muy difícil aquí no es súper difícil no en cambio si va bajando pues es más de suelo pues a nivel normal y la verdad que me resulta muy muy difícil vale me resulta para mi nivel que es noob total vale me resulta muy difícil así que lo vamos a cambiar vale bueno como siempre ya sabéis que podéis tocar las opciones ya había cambiado alguna cosa como veis las rosas o los que había cambiado yo vale lo que no es por defecto por defecto viene de esta forma configurado y viene con dificultad media vale voy a ponerlo en dos vale varios y porque no se dicen que el nivel 2 es como el nivel 4 del super street fighter entonces si yo nivel 4 más o menos sería entonces esto sería como nivel 6 y el 8 sería como un nivel 10 vale por así decirlo no son como dos niveles por abajo no con lo que dicen no pero esto ya es apreciación de cada uno según lo bueno que sea vale yo voy a poner aquí porque otro si veo que aún me resulta muy difícil lo ponemos al nivel 1 que le den por saco vale simplemente quiero disfrutar un poco no quiero sufrir vale la velocidad por defecto viene en free select no podemos seleccionar entre turbo 1 turbo 2 y turbo 3 dicen que el turbo 2 es la velocidad del super street fighter 2 por ahí dicen que es la que más le gusta turbo 1 turbo 1 dicen que es la velocidad que más se asemeja a el original de super street fighter más lento pero he visto que hay turbo 0 pues turbo 0 no lo puedes elegir en el juego pero si en el menú de opciones que el turbo 0 es por defecto la velocidad que yo estoy acostumbrado que es más lenta no es la más lenta de todas pero es la que yo estoy acostumbrado y bueno pues prácticamente ya ni más opciones así que nada vamos a hacer una partidita vamos a ver cómo está el nivel de dificultad y intentaremos llegar lo más lejos posible o hasta que me canse y me arte vale así que nada vamos al lío tenemos varios tipos de no hay tiempo creo pero bueno tenemos varios tipos de modalidades los personajes de street fighter normal cambian totalmente los personajes vale en función de la versión de street fighter vale así que había tiempo voy a ponerle putazo flojo vale blanquito si pones street fighter el personaje de street fighter normal vale es de street fighter normal del champion edición pues este fighter 2 coma o el lo que es el chico el chico se mantiene o sea movimientos velocidades todo vale así que noto que sigue más fácil vale quizás es mejor que tenga que haber bajado pero bueno más o menos los primeros combates tienen que hacer una cosa así no después se va incrementando aquí por ejemplo cuando 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 he puesto esto que aquí tenemos la barra de super me cuesta más hacer el sonryuque porque ahora quiero hacerlo y no me ha salido vale entonces cada personaje cambia en función de el tipo de juego que le que elijamos no y luchamos contra otro con esto o sea un ken de street fighter 2 con el que mejor del super street fighter 2 el camen fuerte pues las velocidades abajo son diferentes y todo no cambia absolutamente todo no tiene como los personajes para que cada uno se adapta al gusto de cada uno no quizás sí que se nota se nota bastante no también dicen eso no que la dificultad sí que se nota no en los demás juegos y te ponías pero aquí por ejemplo con este con el super street fighter 2 el sorrio que no me sabe no sé si es que hay que tiene que hacerlo más marcado estudiar con un gamepad vale tampoco que sea la maravilla tampoco estoy tan acostumbrado a hacer las cosas pero un doble caos pero bueno que lo vas haciendo no vale entonces bueno es interesante no en el juego en sí parece que la máquina siempre siempre se elige al bueno veis esa patada no la tenía en los otros este es mi nivel de dificultad vale el nivel de dificultad que yo jugaba siempre tampoco soy inviciado del juego vale yo juego ocasionalmente puedo jugar ahora y lo mejor de aquí un año no lo que sea no es que sea una cosa esto todo el mundo hemos revivido este fighter todo el mundo lo conocemos hay mucha hay mucha hay muy poca gente que recuerde recuerde que recuerde street fighter no de haberlo jugado en salas recreativas lo puedes jugar ahora en máquinas arcade de estas que se puede uno comprar o hacer en casa y todo eso no pero no es lo mismo que haber vivido la época vale todos los que tenemos ya cierta era vale que vimos de pequeños conocimos qué te ha pasado blanca estás azul nunca me gustó blanca tío no como personajes sino que me siempre que el lucho con el movimiento más raro hace tío esas esquivas tío no eso te lo tenía me ponen muy nervioso porque no sé lo no sé lo que va a hacer y es eso no o sea lo que hemos crecido con steel fighter pues no sé guardamos un recuerdo son movimientos tío pero qué coño son eso tío ahí tiene una cosa que te dicen el oh mierda los frames eso de mierda joder qué pronto muerto bueno no pasa nada no pasa nada hemos perdido no por todo lo que hemos crecido con steel fighter no no puedo elegir otro vale este es del super street este es del super street fighter 2 turbo y este es este es super street fighter 2 vamos a seguir con esto vale y vamos a elegir este verde o verde verde que aquí no sé cómo es esto el verde blanca el verde blanca uno éxito tutti off que que una áveis oln 5 el pasa que agria ング h agria no si od lo Que encuentras cuando juegas estos juegos, ¿no? Ese... Ese sentimiento, ¿vale? No lo tiene... Aunque seáis jóvenes y lo veáis por primera vez, es difícil, ¿no? Porque... A menos que no hayáis visto ninguna consola más. Eh... Cuando has vivido... Cuando has vivido la... Joder, pero es que... Que no toca el suelo, coño. Que eso antes no lo hacías. ¡Alojé! 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 ¡No! ¡No! ¡Mi patado no llega con eso, tío! ¡La madre que lo trajo, tío! ¡Ninco! 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 ¡No! ¡Ninco! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que hace unos movimientos más raros, tío. Es que no sé cómo atacarlo. No sé cómo atacarlo. Y además me quita muchísimo. No puedo, ¿eh? Me supera ampliamente. Y me sabe mal, pero no puedo, tío. Mi nivel no llega más. Esto es como ponerte un LOL y estás jugando aquí con, yo qué sé. Eres nomato, te ponen, yo qué sé, platino o diamante, ¿no? Contra uno, dicen, no. No tiene ningún sentido, pues es lo mismo. Y quita muchísimo, es que no puedo, tío. No puedo hacer nada, no. Es que... ¡Oh! Saltos en diagonal, tío. Es que... Bueno, ataques en diagonal, es que no sé, tío. Después, cuando veis jugando a los Pro Players... Es que da igual el que me elijas, es que no puedo. Veis aquí otro color. ¡Hala! Cuando veis jugando a Pro Players, que dices... Teo, ¡por qué vas a pasar! Tienes un afetito... A las pulwanas. ¡Hala! Alg�� precipitada... Tengo que ponerme aquí intentando... ¿Qué cosa más nada hace, tío? ¡Mierda, mierda! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, mierda! ¡Se acuerdan de enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Oh, no puedo, tío! ¡Me da rabia, tío! ¡Me da rabia, me da mucha rabia! ¡Pero mucha rabia! ¡No puedo, tío! Y sé que... Y lo voy a subir así tal cual, ¿eh? O sea... Pero no subas si eres tan malo. Sí, sí. La partida se queda. Mi objetivo es... Enseñaros el juego, ¿vale? No mostraros lo bueno que soy, ni nada de eso. Ahora, si me matan, haré unos cortes, ¿vale? Y intentaremos reenganchar cuando esté a punto. O me vaya a pasar el juego. O ya me pase el combate este, ¿vale? Pero... ¡Chocen! 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 ¡Solvete! 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 ¿Todo así? No he pasado nada. disparaste negativos. ¡Se he voltes! ¡Adiós! ¡Sup Buenas noches! ¡Adiós! ¡UOGITATO! ¡SANOS! ¡isen! ¡Para para para. ¡O εκ, todo! ¡Para para 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 para! ¡No toca! Ch oh! Los no. ¡Con el fondo de la Baza! ¡Que sí! ¡Por qué! ¡Ayos no! ¡Oh! ¡Quí déjame! para pros es una versión de pros tío como yo que sé tío es como cogerte los demás que eran para novatillos por ahí no y esta es ya como esta es la versión buena la de los pros que se ajusta la idea pero que así que a lo mejor quien que está acostumbrado a jugar en competitivo en online y esas cosas dices la máquina es súper fácil ese movimiento nunca había visto pero no puedo y no puedo tío o sea lo voy a dejar aquí no puedo y ahora que está que estábamos por debajo del nivel de o sea estamos en el nivel baby easy o sea nivel 2 tío de street fighter y no consigo tío que esto te lo pasaba generalmente a mejor el último malo no no hay son una cosa así te mata no que sé pero no esto tío normalmente no eran tan buenos los que no entiendo de soledad bastante mierda yo podría ver tan pao y qué hago la hostia pensaba que le daba yo y él no o voy a intentarlo un par de veces más pero es que no puedo eh tío no puedo en serio lo intento lo intento con toda con toda el alma pero no puedo tío y que te cuesta muchísimo no yo que sé tendría que jugar no media hora que llevo no tendría que jugar como yo que sé 30 horas no para para ir practicando y no y ir buscándole movimientos que tiene y cada uno están muy tarde con ¡Ahhh! ¡Ay, no he podido! ¡¡¿Y qué es?! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos, ¿le ha feito conmigo?! ¡Eeeeh! ¡Yo creo que me lo estoy a hacer! ¡He puesto que lo ha hecho! ¡Es posible que lo pueda cubrir de esto! ¡Para salir! ¡Ya, ahhh! ¡Entonces! ¡Eeeh! ¡Se acuerdan! ¡Este cae la esthera que le da conmigo! ¡Para bastante ésta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué puedes hacer? Esto es justamente lo que uno necesita para subirte la autoestima, ¿sabéis? Esto de que está uno deprimido, como estoy yo, ¿no? Y dices, voy a ponerme este en las partidas de Street Fighter, te pones esta versión y no pasas los primeros combates. Y dices, pero tío, ¿en serio? O sea, acabas ya que dices, a tomar por culo y me retiro ya. ¡Ah! ¡Solkan! 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 ¡Tú tienes que salvar algo! ¡Pero no! Ahora voy a perder dos seguidos, seguramente. ¡No! ¡No! ¡Dios santo! Me ha metido todo el combo, tío. Parece que me intuye, tío, en serio. O sea, digo, salta ahora y salta también. Pero justo, o sea... Me de el movimiento, es injusto. No puedo, tío, no puedo. Ahí me he equivocado, así. Pero que no sé cómo... El problema es que cuando te saltas... Según cómo te salta, no sabes qué hacer, ¿no? Dices... ¿Cuál es la... La contra de ese, no? De ese salto, ¿qué es mejor? Dale con el puñetazo, con este personaje... No sé, tío. Venga, último intento, tío. Pero no puedo, ¿eh? No puedo, tío. Me sabe muy mal, pero... No puedo, tío. ¡No puedo, tío, no puedo! ¡Me supera, eh! Cu�enga,estra vez, chico. ¡Pluso donde me j喜欢! ¡Echo que te gusta hacer! ¡Viva! ¡Dobre! ¡Queions que lobalanced! ¡No puedo. São Cyber! An association. ¡M researcher! Esta llena, no también... Na'n ca Campus está distinto, ¡cepen—! No, a veces pulso la... ¡Antes nunca me ganaban! ¡Antes nunca me ganaban Akames! ¡Aquí! 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 ¡Mexico! 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 Llevo hace 30 horas y no consigo pasarme el juego ¡SYLOS AQUIEN! ¡Y porque quiero atacar! ¡ON MUSICA kanns! ¡AH! ¡Que venga! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! es imposible así que lo dejamos por aquí ya el objetivo queda mostrar esta versión, para que veáis como funciona el mame y todo eso, que funciona perfecta y poco más, espero que os haya gustado que me habéis visto sufrir y maldecir y quejarme en todo, pero bueno oye, que tiene su parte de gracia, ala, esto es gameplay real de una persona como vosotros, que por ejemplo, si os tenéis pensado a jugar este juego y decir yo no soy muy bueno o yo no sé jugar a juegos de lucha, pues os va a pasar lo que me ha pasado a mí y poco más, bueno siempre hago una valoración del juego ya más o menos durante este let's play, bueno gameplay lo he ido explicando un poco, o sea es la última versión mejora mucho todo los movimientos y demás pero se ha vuelto muy difícil o sea, no se puede decir darle puntuación si, yo le daría este es un 10 el juego es un 10 pero es muy pro es una versión para ya para los comíos de Street Fighter lo que ya saben jugar muchísimo Street Fighter con esta versión pues lo gozarán porque es mucho más difícil y después si juegas con un amigo pues mucho mejor pero nada no sé me ha quedado un gusto agridulce así que nada nos vemos en el siguiente vídeo a ver que juego me toca ala